¿Alguna vez te has preguntado cómo es que millones de personas comunes y corrientes logran convertirse en millonarios? En este fascinante viaje, te revelaré los sorprendentes secretos de aquellos que no heredaron fortunas, no son celebridades ni deportistas, y aún así, han alcanzado el estatus de millonario. Te contaré historias asombrosas y te revelaré cuatro hábitos poderosos que han llevado a personas como tú y yo a acumular riqueza. Desde la sorprendente historia de Ronald Reel, el conserje convertido en millonario, hasta estrategias prácticas que puedes implementar para acercarte a tus propios sueños financieros. Prepárate para descubrir un camino hacia la libertad financiera que es accesible para todos. Mira hasta el final y aprenderás todo lo que cambiará tu vida financiera por completo. Comencemos. ¿Sabías que hay aproximadamente 62,5 millones de millonarios en todo el mundo y, contrariamente a lo que muchos de nosotros creemos, la mayoría de ellos en realidad no nacieron ricos? De hecho, 79 de esos millonarios no heredaron nada, ganaron esos millones siguiendo algunos hábitos inteligentes. Quiero decir, eche un vistazo a Ronald Reel, este tipo era un empleado habitual de una gasolinera y conserje de Vermont, no muy lejos de mí, pero mientras realizaba esos trabajos normales pudo acumular la friolera de 8 millones de dólares, de hecho, la mayoría de la gente de su ciudad, y eso lo sabía. No sabía que tenía dinero y pudo dejar gran parte de esa riqueza a una biblioteca y a un hospital después de su muerte, aunque todavía no soy millonario. He estado estudiando mucho de diferentes millonarios, especialmente aquellos que no lo lograron como actor, atleta o intérprete, sino que simplemente lo lograron a través de medios normales que en realidad son accesibles para todos y resulta que hay cuatro hábitos simples que Ronald y un grupo de otros millonarios usaron para lograr su éxito. No se preocupe, esto no es solo material de Google, resultado, resulta que la mayoría de las cosas que lee son simplemente horribles y es por eso que la mayoría de los estadounidenses no tienen dinero. El primer paso es comprender el flujo de caja y el flujo de efectivo es simplemente gastar menos de lo que gana y cuanto mayor sea la brecha entre eso, más rápido se jubilará. Por eso su tasa de ahorro es súper importante y lo que la mayoría de la gente hace con su tasa de ahorro es tan incorrecto. Antes de seguir explorando estos valiosos secretos financieros, te ánimo a hacer tres cosas clave. Primero, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros contenidos llenos de sabiduría financiera. Segundo, dale un me gusta a este video si estás disfrutando de la información hasta ahora. Y tercero, sigue viendo, porque lo mejor está por venir. Si has llegado hasta aquí, comenta la frase, me vuelvo millonario para empezar a asegurar el viaje de lograrlo sin nada más que tu voluntad, no te desconectes, sigamos adelante con este viaje hacia el éxito financiero. Por ejemplo, la mediana de ahorro para los menores de 35 años fue de 3,240 dólares, lo cual es casi nada cuando se mira la escala de ser millonario y, si bien piensas que sí, podrían ser sólo aquellos que tienen menos de 35 años. Cuando se trata de 55 años o más, la mediana es sólo 9,300 dólares en ahorros, lo cual nuevamente es muy, muy bajo. Por lo que está bastante claro que lo que hacen la mayoría de los estadounidenses no funciona si quieres convertirte en millonario, pero como voy a mostrar en este video, en realidad es posible jubilarse como millonario con un ingreso muy bajo. Sólo invierte 35 dólares a la semana y le mostraremos como una regla simple que resulta que muchos millonarios en realidad siguen es la regla 50-30-20. Esto es bastante simple, donde 50 se destina a sus gastos requeridos, su vivienda y transporte, comida, todo ese tipo de cosas, 30 se destinan a gastos discrecionales, que serían salir a cenar, vacaciones, ropa, todas las cosas divertidas y luego 20 se destinan a ahorrar e invertir, pero lo que la mayoría de la gente hace es gastar entre 80 y 90 de sus ingresos. Entonces tienes que preguntar si eso es realmente necesario y si valoro convertirme en millonario y tener libertad más adelante en mí. Vida más que simplemente gastar una enorme cantidad de dinero en este momento. Aquí es donde podría ser una buena idea tener un yo. Audite todos sus gastos y revise y simplemente categorícelos. Me gusta usar una aplicación como Rocket Money, es súper simple, simplemente conecte todas sus tarjetas de crédito allí, todas sus cuentas bancarias, no sea un patrocinador, puede usar cualquier aplicación de presupuesto. Hay un montón de ellos están ahí y usted simplemente comienza revisando sus gastos y si bien esto en realidad no lo llevará a ser millonario, este es un excelente lugar para comenzar, especialmente si tiene bajos ingresos porque, si bien ganar más es importante y lo hablaremos. Habla de eso en un segundo, lo primero y más rápido que puedes hacer es reducir tus gastos, eliminar las suscripciones, darte cuenta de que es lo que quieres, que es una necesidad y realmente decidir comenzar a tomar cierto control sobre tus finanzas para que no lo hagas. Tienes que estar tan estresado por el dinero, esto podría significar cocinar en casa, preparar café en casa, lo cual es mucho mejor de todos modos, eliminar las suscripciones que no usas, detener tus compras impulsivas y gastar en Amazon, todas esas cosas que realmente no te hacen sentir más feliz y ahora con todo ese dinero que estás ahorrando, es importante poner ese dinero a trabajar, así que si estás buscando comenzar a invertir, puedes ponerlo en una cuenta de ahorros con intereses altos, en la que puedas ahorrar dinero para construir. Crear un fondo de emergencia o comenzar a invertir ese dinero en algo como bienes raíces más adelante o si desea comenzar a invertir ahora en el mercado de valores, puede comenzar a ponerlo en fondos de inversión o si tiene un trabajo que tiene una igualación, podría hacer eso y automáticamente tener ese dinero destinado a su futuro porque es muy importante comenzar lo antes posible con todo lo que yo personalmente invierto en fondos indexados de bajo costo porque es la forma más sencilla de invertir, para mí, lo superará al intentar elegir las acciones, tiene un rendimiento promedio de 10 y para mí es la forma más sencilla de hacerlo. Si quieren comenzar a invertir, uso Weble personalmente y si se registran para obtener una cuenta, pueden obtenerla. Una forma de impulsar sus ahorros mucho más es establecer una meta y escribirla porque si escribe una meta, es más probable que suceda, así que elija una meta financiera, ya sea 100 dólares a la semana o 100 dólares al mes. Comenzar y escribir eso para que sepas exactamente a qué estás apuntando, porque cuando pensamos en ser millonario, es una cosa enorme que está muy lejos, pero cuando lo dividimos en pasos matemáticos, en realidad es bastante alcanzable, por cierto, si estamos disfrutando esto y obteniendo algún valor. Espero que hayas encontrado este video tan inspirador como informativo. Recuerda que el camino hacia la riqueza comienza con la educación y la acción. No te detengas aquí. Sigue aprendiendo, aplicando estos hábitos inteligentes y persiguiendo tus metas financieras. Gracias por unirte a nosotros en este viaje hacia el éxito financiero. Nos vemos en el próximo video y que tus sueños se hagan realidad.